La pasada clase ya hemos terminado con las distribuciones discretas. Las distribuciones discretas están orientadas en un recorrido discreto y si es que recuerdan, las primeras cuatro al menos estaban vinculadas a experimentos Bernoulli con algunas variaciones, hasta que sucede el primer éxito, hasta tener éxitos en una cantidad fija del experimento Bernoulli, o una Bernoulli como tal. Hipergeométrica estaba muy relacionada a este proceso de muestra y extracciones en una población y la de Poisson, ocurrencias de eventos, ocurrencias de algo en espacios continuos. Ahí estaba concentrada nuestro tema cuatro. Existen más distribuciones discretas. No son las únicas distribuciones discretas, son las típicas que se cubren en un curso de estadística 1. Existen muchas distribuciones discretas aún. Van a ver en el texto que son... Bueno, pensando en el texto guía, la única distribución discreta que no hemos tomado en cuenta que está en el texto... Bueno, son dos que no hemos tomado en cuenta, pero que las van a encontrar en el texto guía, son la distribución uniforme discreta, que es un espacio completamente equiprobable, y tenemos la distribución multinomial. Me imagino que, al menos la multinomial, vamos a mirarla nuevamente en el tema seis, que se va a incorporar justamente ahora, en este semestre, que son las distribuciones bivariadas, ya considerando cómo interactúan dos variables. Hasta el momento estamos viendo un enfoque completamente univariado, no es una sola variable de estudio, ya sea discreta o continua. Cuando veamos el nuevo tema seis, es una conjunción de dos variables, al menos. Obviamente en la estadística hay enfoques multivariantes, donde tratamos de entender la interrelación de más de una, dos, tres, cuatro variables. Eso podemos llamarle las distribuciones multivariadas, que tienen ahí justamente su uso también en varias áreas. A partir de hoy vamos a abordar el tema cinco, nuestro penúltimo tema, que son las distribuciones continuas. Las distribuciones continuas. La idea de estas distribuciones es que estamos en el plano de espacios continuos de trabajo. El recorrido de la variable aleatoria ahora necesariamente está definido en la recta real. Gracias. 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 A ver. Les voy a mostrar un par de cosas para esto. Ya. Como no podemos hacer el ejercicio de forma presencial, voy a mostrar una manera virtual. ¿No? Es. Tenemos una moneda. Nosotros la lanzamos. ¿No? Y en base a un resultado sale algo. En este caso cara, digamos. ¿No? Cara. Eh. Este algoritmo que ha utilizado la computadora para mostrarnos este resultado ha tenido que ser generado de alguna forma. ¿No? ¿No? A diferencia que cuando nosotros lanzamos una moneda. Eh. Una moneda real. ¿No? Agarra una moneda de su. De su. De su. De su monedero. Eh. Lancen. Y el resultado. Eh. Es el que nosotros llamamos. O ese proceso de lanzar. Lo llamamos experimento aleatorio. ¿No? Eh. Si nosotros estamos interesados en que salga cara. ¿No? Ese puede ser el éxito. Y sale cruz. Es el fracaso. ¿No? Ese proceso. Esa conceptualización de lo aleatorio. ¿No? Esa conceptualización de lo aleatorio. Para pasar. ¿No? De algo. De un experimento natural. ¿No? Que nosotros podemos. Eh. Ver cuando una persona lanza un dado. O cuando una persona. Eh. Lanza una moneda. ¿No? Cuando una persona. Eh. Juega las cartas. ¿No? O juega el cacho. Esos procesos que son completamente naturales y observables. Llega un momento en que nosotros queremos simular eso. Y llevarlo a la computadora. ¿No? ¿No? Simular eso. Y llevarlo a la computadora. ¿No? Entonces. Eh. Ya no necesariamente hablamos de procesos completamente aleatorios. ¿No? Porque. Lo aleatorio formalmente no se puede modelar. ¿No? Es. Eh. Porque es completamente incertidumbre. Podemos tener una idea de que va a suceder. Y todo lo demás. ¿No? Entonces. Lo que los algoritmos hacen por detrás. Es tratar de. Eh. Simular esa aleatoriedad. ¿No? Lo que los algoritmos tratan de hacer es simular esa aleatoriedad. ¿No? Acá en el R. Por ejemplo. Hay esta función R binom. Que simula la distribución binomial. Si yo le pongo que. El número de realizaciones es una. Es simular simplemente una Bernoulli. Eh. Con una probabilidad de 0.5. ¿No? Esta configuración. Lo que va a hacer es. Simular el lanzamiento de 100 monedas. ¿No? Lanzo 100 veces la moneda. Y podemos pensar que 1 es cara y 0 es cruz. El computador ha simulado el lanzamiento de esas monedas. ¿No? Durante 100 episodios. ¿No? 100 veces he lanzado la moneda. Esto es una simulación. Basada en el algoritmo que tiene la computadora. ¿No? Estamos tratando de aproximarnos. Al concepto de aleatoriedad. ¿No? Mediante el ordenador. Mediante el algoritmo que está programado en el ordenador. Y. A esto le podemos llamar una especie de aproximación. Eh. Pseudo aleatoria. Digamos. ¿No? Es una generación de números pseudo aleatorios. 0, 1, 0, 1. Estamos tratando de aproximarnos al evento real. Digamos. Que es el lanzamiento de la moneda como tal. Este tipo de algoritmos que generan variables aleatorias. ¿No? Este es para la binomial. Uno puede utilizar por ejemplo para la poasón. ¿No? Voy a simular una poasón. 100 veces. Donde esta poasón tiene un parámetro lambda de tamaño 5. ¿No? Estos son los valores asociados a una poasón con lambda igual a 5. Los distintos valores aleatorios digamos en esta simulación. Esto de acá son números aleatorios generados por el algoritmo que tiene la computadora. La base principal para la generación de estos números aleatorios. ¿No? La base principal para la generación de estos números aleatorios. es la distribución uniforme. ¿No? La distribución uniforme. Si bien es cierto tal vez no tiene un uso muy práctico en procesos. Digamos. En procesos naturales. O en problemas digamos un poco más reales. Tiene bastante uso en la parte de los algoritmos relacionados a generación de números aleatorios. A simulaciones. A resolución de integrales. ¿No? Tiene bastantes usos en ese campo. ¿No? En un campo más tal vez informático basado en procesos de simulación. ¿No? Ahí la distribución uniforme tiene otra. Tiene. O sea, cobra mayor relevancia. Ya. Eso es importante mencionar para introducir esta distribución. La distribución normal hemos dicho que es una de las más importantes. Lo vamos viendo con calma. Y después hay una serie de distribuciones. Que en este caso, por ejemplo, una es la exponencial. Otra es la gamma. ¿No? Y otra es también la beta. Hay tres distribuciones que tienen mucha conexión entre ellas. Que es la exponencial, la gamma y la beta. Y esas tres distribuciones están muy vinculadas con los procesos Poisson también. Con la distribución de Poisson. ¿No? Que llegan a una determinada, digamos, a un determinado banco en un periodo de tiempo. ¿No? Lo que habíamos dicho en algún punto, digamos. ¿No? O el número de llamadas. El número de llamadas que llega a una oficina de bomberos en un determinado día, por ejemplo. ¿No? Eso era de tipo Poisson. ¿No? Pero en ese experimento, ¿no? De personas que llaman a la estación de bomberos en un determinado día. Hay más variables aleatorias presentes en todo ese proceso. Uno es la cantidad de personas que llaman a la oficina de bomberos. Eso es aleatorio. No sabemos cuántas personas van a llamar. ¿Cómo? Y esa cantidad de personas que llaman es de tipo Poisson. Otra variable que está inmiscuida en todo ese proceso, por ejemplo, es el tiempo entre las llamadas. ¿No? El tiempo que ocurre entre una llamada y la otra llamada. ¿No? El tiempo que ocurre entre una llamada y la otra llamada. Esos tiempos que ocurren entre la primera, entre ninguna llamada y la primera, entre la primera y la segunda, entre la segunda y la tercera. Ese tiempo de espera, si quieren, entre las llamadas, normalmente se la puede modelar con una distribución exponencial, que es continua, dado que el tiempo es continuo. En esa misma idea, en ese mismo proceso tal vez de espera de una llamada a otra, el tiempo que, cuando una persona de la oficina de bomberos contesta la llamada, el tiempo que dura esa llamada, ¿no? El tiempo que dura esa llamada, también es una variable aleatoria, porque no sabemos exactamente cuánto durará esa llamada. Puede ser muy rápida, puede ser muy larga, ¿no? Tiene cierto tiempo de duración, que igual es una variable aleatoria en el fondo, porque no tenemos certeza del tiempo en el que vaya a durar formalmente. Y es una, es un tiempo también continuo, ¿no? Dado que es tiempo, es una medida también continua, ¿no? Esa variable, que es el tiempo, si quieren, de atención, también se la modela con una distribución de tipo exponencial. Entonces, ahí podemos ver que la poison con la exponencial están íntimamente relacionadas en algunos casos, que configuran los distintos procesos que ocurren en algunos escenarios, ¿no? En un banco sucederá lo mismo, ¿no? Si nos concentramos en una caja en específico en el banco, la cantidad de gente que atiende esa caja, ¿no? La cantidad de gente que atiende esa caja en un determinado tiempo es poasón. Pero el tiempo que espera la persona en ser atendido o el tiempo de atención formalmente en la caja es de tipo exponencial, ¿no? La exponencial modela ese tipo de problemas o ese tipo de situaciones, ¿ya? Así que ahí vamos a, vamos a un poco a ver nuevamente un parámetro que ya habíamos visto en la poasón, que era el parámetro lambda, lo vamos a volver a ver en la exponencial por esa conexión justamente, ¿ya? Y bueno, después está la normal que ya habíamos comentado. Así que empezaremos con la primera distribución que es la distribución uniforme. Esta es la más sencilla de todas, ¿no? Es la más sencilla de todas. Sea x, una variable aleatoria, una variable aleatoria. Vamos a decir que esta tiene distribución uniforme y la vamos a simplificar de esta forma, ¿no? X tiene una distribución uniforme con dos parámetros, a y b, ¿no? Con dos parámetros, a y b. Con una sola condición, a tiene que ser menor a b. A tiene que ser menor a b. Si una función, si una variable aleatoria tiene este comportamiento, ¿no? Tiene esta función, o tiene, decimos que se distribuye uniforme, la forma de su función de densidad, ¿no? La forma de su función de densidad será igual a uno sobre b menos a. A uno sobre b menos a. Donde hemos dicho que b es mayor a a. El recorrido de esta variable aleatoria, el recorrido de esta variable aleatoria es de a a b. Es de a a b. A y b son constantes. A y b son constantes, donde el único requisito es que b es mayor a a. ¿No? b es mayor a a. ¿Qué estamos diciendo en el fondo con la distribución uniforme? ¿No? Si ustedes se dan cuenta, no hay una, no hay una x comprometida en esta, en esta función. No es una función en que esté, que esté presente el valor de x. Este valor, si b y a son constantes cualesquiera, la función toma la forma de una constante. Y esa constante es el resultado de la, esa constante es el resultado de hacer las operaciones respectivas. Acá, uno b menos a. Lo único que nos dicen, la única manera en la que aparece la variable aleatoria acá es que, x pertenece al intervalo a b. Entonces, es una función que se mueve en este intervalo, en el intervalo a b. De tal manera que en este intervalo, la forma de su densidad es una constante. ¿No? La forma de su densidad es una constante. Lo que nos está diciendo de alguna manera esta función uniforme es que, eh, para cualquier punto, ¿no? Para cualquier punto de la distribución, el valor sigue siendo exactamente el mismo. Para cualquier punto dentro de la distribución, el valor sigue siendo exactamente el mismo. Podemos ver ahí un ejemplo para tratar de entender cómo se mueve esta función. Sea x una variable aleatoria que sea uniforme, con a igual a 2, b igual a 4, ¿no? b es mayor a, estamos cumpliendo esa, esa condición básica. Estamos cumpliendo esa condición básica. Y, bueno, dado que ya tenemos especificado el valor de a y de b, la idea sería, eh, dibujar la función y encontrar las probabilidades de que x se encuentre entre 2 y 3. De que x se encuentre entre 3 y 4. De que x sea menor o igual a 2.5. Dado que ya sabemos que esta función tiene esta forma. ¿A qué sería igual la forma de su función de densidad? Si ya tengo especificado a b y a, simplemente será 1 sobre b menos a. 4 menos 2. 2, ¿no? Para cualquier valor de x entre 2 y 4, ¿no? Para cualquier valor de x entre 2 y 4, la función de densidad toma la forma del 0.5. ¿No? De 0.5. Eso es lo que nos está diciendo la función de distribución uniforme. Si nosotros queremos dibujar esto, la función x se mueve de 2 a 4. Se mueve de 2 a 4. En ese recorrido, la función de densidad, eh, vale, eh, tiene esta curva. Bueno, más que una curva es en realidad una simple recta que nace en 0.5. Esa es la función de densidad, ¿no? Ya si nosotros quisiéramos calcular, ¿no? La probabilidad de que x se encuentre entre 2 y 3. Recordarán que, eh, recordarán que cuando estamos en distribuciones continuas, ya tenemos que hablar de integrales, ¿no? Ya tenemos que hablar de integrales. Una necesidad, por ejemplo, en este caso, podría ser verificar efectivamente que esta es una función de densidad, ¿no? Verificar que esta de acá es una función de densidad. Para verificar que es una función de densidad, ¿qué debería pasar? La integral de esta función en todo su recorrido, es decir, de 2 a 4, debería ser igual a 0.5, ¿no? Si yo integro esta curva de 2 a 4, el área debajo de esta curva debería ser igual a 1, ¿no? Si fuera una función de densidad, ¿no? Entonces es lo que se trata de mostrar en esta primera parte, ¿no? Para verificar si es una función de densidad, nosotros deberíamos integrar la función en todo el recorrido, la integral de 2 a 4, que es el recorrido de la variable aleatoria, de la función de densidad. La función de densidad es una constante, 0.5. Integramos esto. La integral de una constante es simplemente la constante más x, ¿no? Diré por x, 0.5 por x, x evaluada de 4 a 2. La constante es 0.5, x evaluada de 4 a 2, 4 menos 2, 4 menos 2 es 2. 0.5 por 2 es igual a 1, ¿no? Entonces verificamos que efectivamente esta función, ¿no? La función 0.5 evaluada de 2 a 4 es igual a 1, entonces es una función de densidad. En el fondo simplemente se está trazando esta línea, ¿no? Este es un buen ejemplo donde nosotros podemos tratar de recordar esto de la idea de una función de densidad. ¿Qué habíamos dicho que es una función de densidad? La densidad es una curva finalmente, ¿no? Pero es una función de densidad siempre y cuando en todo su recorrido la integral sea igual a 1. El recorrido de esta variable va de 2 a 4, ¿no? De 2 a 4. Voy a moverme un ratito acá al R para que veamos esto gráficamente mejor. Acá, ¿no? Mi espacio de recorrido es de 2 a 4, ¿no? La función de ese mueve de 2 a 4. La función está definida para cuando vale 0.5, aquí está la función. Y ahí incluso podríamos tratar de ver todo el espacio en el que se mueve esta función. Y esta función se mueve del 2 al 4, ¿no? Todo este espacio de acá, ¿no? Todo este espacio que está acá es donde la función finalmente de probabilidad existe, ¿no? ¿Cuál era nuestra idea de probabilidad en esta región? Es una idea de área. El área de este rectángulo, ¿no? El área de este rectángulo debería ser igual a 1. El área de este rectángulo debería ser igual a 1. La integral me garantiza que cuando integre yo esta curva de 2 a 4 voy a encontrar el área que está acá adentro. Como es un rectángulo, en realidad esto es fácil de calcular, ¿no? Recordando algo de áreas, de figuras geométricas, ¿no? ¿A qué es igual el área de un rectángulo? Es base por altura, ¿no? Base por altura. ¿Cuánto vale la base de esto? La base de esto vale 2, si se dan cuenta es 2, ¿no? Una unidad, dos unidades. La base de esto es 2. ¿Cuánto es la altura? La altura es igual a 0.5, ¿no? La altura es igual a 0.5. Base 2, altura 0.5. Base por altura, 2 por 0.5, 1, ¿no? Es el área de este rectángulo que está aquí adentro. Es el único que estamos verificando cuando hacemos esta idea del cálculo de la función de densidad, ¿no? Evaluar que efectivamente es una función de densidad. En algún momento tiene que aparecer esa idea de base por altura y justamente aparece aquí al final, ¿no? Base 2 y altura 0.5. Acá se ve fácilmente por la forma de la función, ¿no? Que es esta línea finalmente, ¿no? Que forma un rectángulo. Así que, eso principalmente, si nos vamos al siguiente punto, que es calcular las probabilidades, ¿no? Dado que es una función continua, dado que es una función continua, el concepto de probabilidad para nosotros es un área, ¿no? Es un área. La probabilidad de que la información se encuentre entre 2 y 3, ¿no? La probabilidad de que se encuentre entre 2 y 3, entre 2 y 3, debería ser el área debajo de la curva entre 2 y 3, ¿no? Toda esta parte de acá debería ser esa integral, ¿no? Esa probabilidad debería ser el integral entre 2 y 3. En este caso, como yo sé que todo esto vale 1, ¿no? Que todo este, el área de este cuadrado vale 1, me están pidiendo el área entre el 2 y el 3. Me están pidiendo la mitad de ese rectángulo. Si todo vale 1, esta mitad valdrá, pues, 0,5. Podríamos, simplemente por esa aproximación gráfica, poner 0,5. Poner 0,5. Ahí. O podríamos resolverlo de forma formal, ¿no? A partir de la definición. La probabilidad de que x esté entre 2 y 3 es igual a la integral entre 2 y 3 de la función de probabilidad, que en este caso es una constante, 0,5, diferencial de x. Resolvemos la integral, igual vamos a llegar al mismo resultado, 0,5. La probabilidad de que el valor se encuentre entre 3 y 4. Entre 3 y 4. Estamos pidiendo el otro pedazo, ¿no? Visualmente, esto igual valdrá 0,5, dado que todo esto vale 1. Entre 3 y 4, esto igual valdrá 0,5. Igual podemos hacer la aplicación de forma formal. De 3 a 4, la integral, ¿no? Resolviendo, nos da igual 0,5, ¿no? No tendríamos este resultado también. La otra probabilidad. La probabilidad de que x sea menor a 2,5. La probabilidad de que x sea menor a 2,5. 2,5 está acá. Me están pidiendo el área, la probabilidad de que x sea menor a 2,5. Todo el área del 2,5 hacia atrás, ¿no? Todo el área que estaría por acá, más o menos, ¿no? Por acá. De 2 a 2,5. Eso es lo que es menor a 2,5. Utilizando... Si sabemos que todo esto vale 1, cada uno de estos pedazos vale 0,25. Este pedazo suelto valdrá 0,25. Visualmente podemos decir, ah, eso vale 0,25. Si no, también podemos resolver esto de forma formal, ¿no? Integral de 2 a 2,5. De la función de probabilidad de 0,5. Diferencial de x. Resolvemos la integral. Finalmente esto es... Simplemente 0,5 por x. x evaluada entre 2,5 y 2 es 2,5 menos 2. Y resolviendo tenemos exactamente el mismo valor, ¿no? 0,25. 0,25. Es bastante sencilla como se da en cuenta la... La forma de la distribución uniforme, ¿no? Dado que hereda en el fondo las propiedades de un rectángulo en términos de áreas, ¿no? Es... Básicamente eso, ¿no? Podemos ver algunas propiedades de esta distribución. Podríamos ver algunas propiedades de esta distribución. Podríamos ver algunas propiedades, ¿no? Cuando ya estamos en el campo continuo, ¿no? Cobra más relevancia la forma de la función de distribución acumulada, ¿no? La función de distribución. Cobra mucha más forma esta función de distribución acumulada. Esta f grande. Porque recordarán que no es tan sencillo resolver todo el tiempo las integrales. Es mejor aproximarnos con la función de distribución acumulada, ¿no? Ahí cobra más relevancia la f mayúscula, ¿no? Y recordarán también que la f mayúscula no es nada más que la integral hasta un punto t de la función de distribución, o de la función de densidad, ¿no? Así que, por un tema simplemente de lenguaje, la f pequeña para nosotros, la f pequeña, ¿no? Esta f pequeña es la función de densidad para nosotros, ¿no? En este caso. En el caso continuo principalmente. Esta es la función de densidad. Y la f mayúscula va a ser la función de distribución, ¿no? La f mayúscula va a ser la función de distribución. Propiedades de la distribución uniforme. La esperanza de x, el valor esperado de la función uniforme, de la función de densidad uniforme, o la de la distribución uniforme, simplemente había sido a más b sobre 2. Su varianza, b menos a elevado al cuadrado sobre 12. Y su función generatriz de momentos, que sí es un poco más extensa. Exponencial de bt menos exponencial de at sobre b menos a por t. Entonces, cuando estamos en distribuciones continuas, la función de distribución es la que está más, la vamos a utilizar con mayor fuerza, ¿no? Las esperanzas y varianzas tienen la misma lectura que habíamos visto antes. Se dan cuenta, la esperanza no es nada más que un promedio. A más b dividido entre 2. A más b dividido entre 2. Y tiene sentido. La esperanza siempre va a ser el punto medio de nuestro rectángulo. Dado que aquí no hay una curva que sobresalga, ¿no? Una altura, algo. Dicen, bueno, dado que la distribución se mueve en todo este recorrido, bueno, la esperanza tendrá que ser el punto medio. Por eso en este caso, por ejemplo, ¿cuál es el valor esperado? A más b dividido entre 2. A es 2. B es 4. 2 más 4 es 6. 6 dividido entre 2 es 3. El valor esperado se encuentra en el punto medio. No es muy buena medida, si se dan cuenta, porque en el punto medio no existe un mayor pronunciamiento, digamos, no existe una curvatura más alta ahí, digamos, no es que existe una acumulación de probabilidad acá. La probabilidad en esta función se está distribuyendo de forma uniforme en todo el recorrido. No hay ninguna curvatura, no hay ningún máximo, digamos, ¿no? Que se esté presenciando en la curva. La esperanza tal vez no tiene mucha utilidad en algunos casos en esta distribución, pero, dado la definición de la esperanza, lo que trata de hacer es, bueno, dado que no hay una torre muy alta, entonces la pone en el medio justamente, ¿no? La pone en el medio justamente. La varianza de igual forma y, bueno, la función generatriz de momentos. Eso, principalmente en esta parte. Vamos a hacer algunas demostraciones para, bueno, en realidad vamos a explicar algunas de las demostraciones para la función de distribución y, bueno, para los distintos otros valores, ¿no? La esperanza, la varianza y la función generatriz de momentos. La función de distribución formalmente tiene esta definición, ¿no? La función de distribución acumulada o la función de distribución simplemente para algún valor t, simplemente es la acumulación en probabilidad, ¿no? Es la acumulación en probabilidad. f de t, por definición, es la probabilidad de que la variable aleatoria alcance un punto t, ¿no? La probabilidad de que la variable aleatoria alcance un punto t. Esa es la definición del f de t, para el caso continuo y discreto. Esa es la definición formal. Menor, mayor, perdón, menor, menor, igual es equivalente en el caso continuo, ¿no? Es el caso continuo. ¿Cómo, cómo tratamos de encontrar esta función, no? Dado que ya tenemos la forma de la función de densidad, calculemos esta probabilidad en términos, ¿no? En términos de, en términos de la función de t, ¿no? En este caso, si resolvemos esta probabilidad para el caso continuo, será la integral desde el valor más pequeño de la función, que en este caso es a, hasta el punto t, ¿no? Integral hasta el punto t. Esta es esa probabilidad. La probabilidad hasta el punto t. ¿Cuánta probabilidad se acumula hasta el punto t? Si estuviéramos en nuestro grafiquito y el punto t está, por ejemplo, acá, ¿no? O en el 3, por decir, sería la acumulación hasta el punto 3, ¿no? La acumulación hasta el punto 3. En este ejercicio, por ejemplo, la probabilidad de que x sea menor o igual a 2.5, esto es equivalente a calcular la probabilidad que se acumula hasta el punto 0.25. La probabilidad que se acumula hasta este punto 0.25, ¿no? Entonces, eso es importante en esa parte. Así que, la idea es un poco ir mirando justamente eso, ¿no? Aquí, volveremos. La acumulación hasta el punto t. La acumulación al punto t. ¿De quién? De la función de densidad. ¿Quién es la función de densidad? 1 sobre b menos a. 1 sobre b menos a. Tenemos que integrar esto de acá. 1 sobre b menos a no importa porque es constante. b y a son valores constantes. Pueden salir fuera del integral y lo único que me queda es el 1, digamos, ¿no? La integral de 1 es simplemente x, ¿no? La integral de todo esto. La integral de una constante es simplemente la constante por x también. Lo único que nos queda es x. Y x tendríamos que evaluarla de t a a. Pensando que t es mayor a siempre, ¿no? t a a. Reemplazamos. x toma el valor de t menos cuando x toma el valor de a. El máximo menos el mínimo. t menos a en el numerador. b menos a en el denominador. ¿No? Y esta sería la forma de la función de distribución, ¿no? El t es una variable muda en el fondo, ¿no? El t es una variable muda en el fondo. Yo en vez de t puedo poner una x, ¿no? Para una x cualquiera. f de x. Entonces simplemente la reemplazo. x menos a, b menos a. x menos a, b menos a. Con eso se muestra la forma de la función de distribución. acumulada, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar esta ahora? ¿No? Para el caso anterior donde calculábamos la probabilidad de que x sea menor a 2.5. Resolvíamos la integral y llegábamos al resultado. Para no usar esto, podríamos utilizar directamente la definición de la función de distribución acumulada. La probabilidad de que x sea menor a 2.5 es equivalente a calcular la función de distribución evaluada en 2.5. Es exactamente la misma definición por la forma de cómo se define la distribución acumulada. Entonces, f mayúscula evaluada en 2.5. Lo único que tengo que hacer en nuestra fórmula que acabamos de mostrar es reemplazar x. x vale 2.5, a tengo vale 2, b tengo vale 4, a vale 2. Operamos y el resultado había sido 0.25. ¿No? El resultado había sido 0.25. Ya sea utilizando la forma de la función de distribución o resolviendo la integral. ¿No? Lo que sea mucho más fácil. Para la esperanza se puede operar de la misma forma. ¿No? Para la esperanza se puede operar de la misma forma. La esperanza de x hay que ser igual. A la integral en el recorrido de la variable aleatoria de a a b. De x por la función de densidad. Que en este caso es 1 sobre b menos a. Tenemos que resolver esta integral para encontrar la forma de la esperanza de x. 1 sobre b menos a sale de la integral. Lo único que se queda es x. La integral de x es x al cuadrado sobre 2. x al cuadrado sobre 2 deberíamos evaluar entre a y b. Entre a y b. Si nosotros hacemos algunas operaciones ahí. En el denominador tenemos 2 por b menos a. 2 por b menos a. Y en el numerador que es la x. A la x hacemos que trabaje la evaluación. ¿No? Cuando vale b será b cuadrado menos a cuadrado. B cuadrado menos a cuadrado. A cuadrado menos b cuadrado. Por propiedades de factorización. ¿No? Yo puedo esto separarlo en 2. ¿No? B cuadrado menos a cuadrado. Puedo separarlos como b más a. Por b menos a. ¿No? B más a. Por b menos a. Esto lo hago simplemente para anular esto. ¿No? B menos a con b menos a se va. Y lo único que tengo aquí arriba es. Ordenando si quieren. A más b sobre 2. A más b sobre 2. Podemos hacer tal vez el ejercicio para la varianza. Sí. Creo que nos va a dar tiempo para. Ver el tema de la varianza. Y después ver alguno de estos ejercicios también. Veremos para la varianza. ¿Cómo? 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 ¿Cómo resolveríamos esto? Entonces. Eh. Vámonos acá al. Al. Para hacer la varianza. Para la varianza. ¿No? Para la varianza. Tenemos que recordar que la varianza de la variable aleatoria. La manera más sencilla siempre es utilizar la fórmula corta. ¿No? De la varianza. O la fórmula resumida en realidad de la varianza. Que la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x. Todo eso al cuadrado. Ya tenemos la forma de la esperanza de x. Que había sido a más b sobre 2. ¿Qué nos falta? La esperanza de x al cuadrado. Entonces deberíamos encontrar la esperanza de x al cuadrado. ¿A qué sería igual la esperanza de x al cuadrado? Por definición. Por definición. Esto es igual al integral en el recorrido de x. De x al cuadrado. Por. Perdón. De x al cuadrado. Por la función de densidad diferencial de x. ¿No? Esa es la definición del operador esperanza. En nuestro caso. Ya tenemos. Toda la información. La integral. En el recorrido de la variable. La variable en nuestro caso va de a a b. Ese es el recorrido de la variable aleatoria. De a a b. De x al cuadrado. ¿No? Que es. Que se mantiene este x al cuadrado. Por la función de densidad. La función de densidad. Habíamos dicho que es. 1 sobre. B menos a. ¿No? 1 sobre b menos a. Diferencial de x. 1 sobre b menos a. Diferencial de x. Esto ya es muy fácil. Operar. Sale de la integral nuestra constante. Que no. No nos interesa mucho. Que es. La constante en este caso. Es. 1 sobre b. B menos a. B menos a. Y lo que quedó dentro. Es x al cuadrado. ¿No? Lo que quedó dentro. Es x al cuadrado. Y. Aquí es igual. Integral de x al cuadrado. x al cubo. Sobre 3. ¿No? x al cubo. Sobre 3. Ese es el integral. De x al cuadrado. Esa integral. Eh. Yo debería. Evaluarla. Es integral. Yo debería. Evaluarla de. Eh. De. A. B. Es integral. Yo debería. Evaluarla de. A. A. B. Si hacemos. Esa operación. Si hacemos. Esa operación. Que tendría. En el numerador. Tengo. B elevado al cubo. Menos. A elevado al cubo. B elevado al cubo. Menos. A elevado al cubo. Y en el denominador. Que tengo. Tres. Menos. Tres. Por. B. Menos. cuadrado. No tengo la esperanza. De x al cuadrado. Será que puedo simplificar. Más. Esa relación. ¿Quién recuerda. Las propiedades de factorización. ¿Qué puedo hacer en el. ¿Qué puedo hacer en el numerador? Estamos apuntando. No se olviden. Estamos apuntando a. Esta forma. B. Menos. A al cuadrado. Sobre 12. ¿No? Eso tiene que empezar a aparecer. Una vez que. Incorporemos. Estos elementos. ¿No? ¿Qué dicen? Lo quedamos. Lo dejamos así. O podemos aplicar alguna propiedad. A ver. Ahí les dejo. Pensar. Si esto es lo mejor. Bueno. Igual. De todas maneras. Podemos ir adelantando acá. Para que vayan viendo. Hacia dónde tenemos que llegar. Hay que ser igual. La varianza de x. Debería ser. A la esperanza de x al cuadrado. Que ya la tengo. ¿No? La esperanza de x al cuadrado. Que ya la tengo. Que había sido. Este varianza de x. Este valor de acá. Este valor. Es la esperanza de x al cuadrado. Menos. Dice. Menos. La esperanza de x al cuadrado. ¿No? La esperanza de x al cuadrado. Eh. No se olviden. Que la esperanza de x. Es. A más b. Dividido entre 2. Todo esto. Todo esto. Elevado al cuadrado. Todo esto. Elevado al cuadrado. Esa debería ser igual. A la varianza. Esa es. Esa es la varianza. Resolviendo todo esto. Deberíamos llegar a que. Deberíamos llegar a. B. Menos. A al cuadrado. Sobre 12. B. Menos. A al cuadrado. Sobre 12. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer? A ver ahí. Les dejo unos. Cinco minutos. Para que piensen. ¿Cómo llegamos de esto a? Se los voy a poner aquí adelante. B. Menos. A al cuadrado. Sobre 12. Deberíamos llegar. B. Menos. A al cuadrado. Sobre 12. A esto deberíamos llegar. Resolviendo esto. A ver. Vayan. Vayan. Resolviendo. Profesional. Los dejó. Unos. Cinco minutos. Para que. Trabajen sobre esa. Ecuación. Unos. 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 Gracias. 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 ¿Qué dicen? ¿Qué propiedad podemos utilizar aquí? Bueno, aquí arriba, antes de pasar aquí abajo, ¿no? Para hacer más corta la demostración. ¿Se acuerdan algo? Gracias. 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 tan de acuerdo que la puedo expresar de esa forma no me voy a revisar algunos casos si b menos a por b cuadrado más ba más a cuadrado ¿sí? ¿será que son lo mismo? pues b por b cuadrado b cubo más por más b cuadrado a después tenemos el más ba cuadrado que se van a ir cancelando menos ab cuadrado menos ba cuadrado menos por más menos a cubo y todos los otros se van a ir cancelando por los signos ¿no? super es un poco de eso y bueno se pueden simplificar ¿no? en el fondo esto lo que me quedaría formalmente para tenerlo más un poco más extendido abajo simplemente es 3 y arriba no es el binomio cuadrado ¿no? no es el binomio cuadrado sería b cuadrado más ab más a cuadrado nos faltaría el 2 para que sea el binomio cuadrado ¿no? pero está bien en algún punto van a ver que nos va a ayudar esto a que se simplifiquen algunas cosas esta sería en realidad la esperanza de x al cuadrado voy a utilizar esa para tenerla para tener una expresión más corta aquí abajo sería b cuadrado más ab más a cuadrado acá mismo puedo el dado que estamos haciendo con ustedes distribuir este cuadrado ¿no? para no generar mucho problema ahí puedo distribuir ese cuadrado de tal manera que el cuadrado aparezca en el numerador ¿no? aparezca en el numerador y también aparezca en el denominador ¿no? voy a hacer algo así ¿no? y 2 elevado al cuadrado digamos ¿no? 2 elevado al cuadrado perdón no puedo distribuir ese cuadrado de la esperanza en ambos términos ¿qué sería lo mejor? puedo ahora tratar de unir estas dos fracciones los denominadores no son comunes así que lo mejor es multiplicarlos ¿no? es 3 y en el otro caso 2 por 2 es 4 3 por 4 es 12 ¿no? ya ha aparecido el 12 en el denominador ¿no? ya ha aparecido el 12 en el denominador 12 12 dividido entre 3 es 4 4 por todo esto ¿no? lo que es lo mismo por los productos cruzados ¿no? es 4 por todo esto tendría o existe otra forma creo que creo que momentáneamente no ¿no? 4b cuadrado más 4ab más 4a cuadrado más 4a cuadrado todo esto menos ¿no? todo esto menos 3 por todo esto ¿no? 3 por todo esto podríamos tratar ya de de resolver este trinomio bueno este binomio cuadrado perfecto ¿no? para ganar un poco de tiempo acá lo único cuidado que hay que tener es con el signo ¿no? todos se van a volver negativos entonces menos 3a cuadrado menos 3a cuadrado menos 6 veces ab ¿no? menos 6 veces ab menos 3 veces b cuadrado menos 3 veces b cuadrado ¿sí? todos de acuerdo abajo tengo 12 voy a tener b cuadrado finalmente arriba voy a tener b cuadrado menos 2 veces ab más aquí está el a y este a también menos a cuadrado ¿no? menos a cuadrado y bueno esto sí es el binomio cuadrado así que esto ya lo podría reescribir finalmente esto ya lo podría escribir como b menos a b menos a todo esto elevado al cuadrado sobre 12 ya lo podría escribir así y queda demostrado ¿no? que la varianza de una distribución uniforme había sido todo esto ¿no? esto lo voy a sacar acá ya tenemos la forma ¿no? b menos a al cuadrado sobre 12 y está ¿no? nuestra demostración entonces tarea va a seguir siendo demostrar para la función generatriz de momentos ¿no? para la función generatriz de momentos podemos ver un ejemplo más acá ¿no? un ejemplo de esta distribución es bastante sencillo este ejercicio es del libro nos dice bueno un punto es escogido ¿no? un punto un punto es escogido al azar en el segmento de la recta 1 a 4 imagínense la recta del 1 al 4 y un punto es elegido ahí al azar ¿no? les puedo poner un plot para mostrarles un poco la idea de esto de 1 al 4 ¿no? entonces tenemos esta recta del 1 al 4 tenemos la recta del 1 al 4 y dice que un punto es elegido al azar ¿no? acá en esta recta un punto es elegido al azar en esta recta es como tirar un dardo y ver donde cae entre el 1 y el 4 digamos puede caer acá 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 y acá ¿no? pensamos que esa como es escogido al azar ¿no? cualquiera de esos puntos exactamente tiene la misma probabilidad digamos puede caer cualquiera de estos lugares ¿no? pero dentro de esta recta del 1 al 4 a partir de eso calcular la probabilidad de que el punto escogido esté entre el 2 y el 3 caiga entre el 2 y el 3 la probabilidad de que sea igual a 2 ¿no? la probabilidad de que sea igual a 2 y bueno obtener la media y la varianza obtener la media y la varianza lo primero siempre es especificar la forma de la función en este caso la variable aleatoria se distribuye uniforme con parámetros a igual a 1 y b igual a 4 ¿no? aquí podemos poner a igual a 1 b igual a 4 a veces es mejor no anotarlo porque dado que son dos parámetros y tienen un cierto orden podemos ponerlo simplemente uniforme 1 al 4 ¿no? uniforme 1 al 4 ya con eso podríamos fácilmente tener una idea de su forma de la forma de su distribución de densidad ¿no? la distribución de densidad por definición es 1 de b menos a b vale 4 a vale 1 4 menos 1 3 la forma de su función de densidad en este caso es un tercio ¿no? ya tengo casi todo construido para esta función y lo único que me faltaría es calcular la probabilidad de que el punto escogido esté entre el 2 y el 3 entre el 2 y el 3 para eso nosotros podemos simplemente utilizar o la definición o calcular o utilizar la función de distribución o calcular las integrales la probabilidad de que el punto se encuentre entre 2 y 3 entre 2 y 3 podemos hacer dos cosas uno es utilizar uno es utilizar la definición de la de la función de distribución esto de acá la probabilidad que x se encuentre entre 3 y 2 se puede escribir como f mayúscula de 3 menos f mayúscula de 2 por lo que habíamos visto en el capítulo de variables aleatorias f de 3 menos f de 2 o también si es que no quisiera yo hacer esto en este caso en lo uniforme es más sencillo a veces integral porque la integral es muy fácil si yo no quisiera hacer eso puedo resolver la integral puedo resolver la integral la integral es la integral sería la integral de 2 a 3 de 2 a 3 de la función de densidad la función de densidad hemos dicho que es igual a un tercio la función de densidad hemos dicho que es exactamente igual a un tercio la otra opción es resolver esta integral que en el fondo que será un tercio sale de la integral la integral de x la integral de la constante es x x de 3 menos 2 3 menos 2 es 1 simplemente queda un tercio simplemente queda un tercio esa probabilidad es así de sencilla simplemente un tercio para seguir en este grafiquito lo que estamos diciendo es que nuestra función de densidad está marcada en el punto un tercio ahí está definida nuestra función de densidad en este caso del 1 al 4 todo el área debajo de esa línea roja todo el área de esta es nuestra función de densidad la que nos acaban de pedir es la probabilidad de que esté entre el 2 y el 3 y tiene sentido porque el 2 y el 3 nos están pidiendo un pedazo de los 3 pedazos posibles de 1 al 2 misma área del 2 al 3 misma área del 3 al 4 misma área nos están pidiendo un pedazo de esa área sería equivalente a un tercio de todo lo que hay un tercio de todo lo que hay también se puede por la facilidad de la uniforme se puede fácilmente encontrar de forma geométrica esa probabilidad el segundo nos dice la probabilidad de que sea igual a 2 la probabilidad de que sea igual a 2 en este segundo ejercicio nos están pidiendo la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 2 ¿qué dicen en este caso? ¿cuánto será? la probabilidad de que x sea igual a 2 ¿a qué será igual la probabilidad de que x sea igual a 2? ¿qué me están pidiendo? me están pidiendo que a ver voy a tratar de marcar una línea en el 2 ¿no? en el punto 2 esa es la línea en el punto 2 esa es la línea en el punto 2 cuando estamos en el campo continuo cuando estamos en el campo continuo la probabilidad es un área la probabilidad es un área no existe otra definición de probabilidad la probabilidad es un área es un área debajo de una curva y esa curva es la función de densidad esa es nuestra aproximación a probabilidad en el caso continuo tiene que haber para que haya para que exista un área necesariamente tienen que haber al menos dos puntos digamos para sacar esa área digamos sabemos que el área entre el 1 y el 4 es 1 por ejemplo el área entre el 1 y el 4 es 1 lo que acabamos de hacer el área entre el 2 y el 3 el área entre el 2 y el 3 entre lo que está aquí adentro ese área esa área es 1 es un tercio el área que está entre el 2 y el 3 puedo sacar el área siempre y cuando existan dos puntos de referencia entre el 2 y el 3 puedo calcular el área ahí digamos pero cuando me dicen la probabilidad de que x sea igual a 2 no me están dando un área en específico me están diciendo un solo punto de interés que es el 2 será que yo puedo sacar el área a esta línea será que yo puedo sacar el área a esta línea no es posible y ahí tenemos que recordar que las probabilidades puntuales de que x sea igual a 2 o que sea igual a cualquier otro valor en el caso continuo en el caso continuo esto siempre es igual a 0 esto siempre es igual a 0 así como dice Micaela siempre es igual a 0 no podemos calcular un área de una línea no se puede entonces cualquier probabilidad puntual es igual a 0 en el examen en los examen normalmente esto es preguntó siempre y a veces alguien pone evalúa el 2 en la función y dice esa es la probabilidad y eso es mentira si estamos en el caso continuo esto siempre es 0 por la definición o por la construcción de lo que significa el área o significa la probabilidad en este caso que es el área esto es 0 por definición es 0 la fe de que x igual a 2 por definición es 0 no se puede calcular el área de esta línea en lo continuo siempre es la aproximación de un área entre al menos dos puntos si no no hay área finalmente la esperanza bueno finalmente la media y la varianza ahora media la voy a poner para nosotros en este caso es esperanza o varianza digamos estamos considerándoles como unos sinónimos la esperanza por definición es a más b entre 2 a vale 1 b vale 3 perdón b vale 4 1 más 4 5 5 entre 2 2.5 y era de esperar el valor esperado está al centro de la distribución que es 2.5 ahí está la esperanza a que ser igual la varianza la varianza es b menos a al cuadrado sobre 12 b 4 a 1 4 menos 1 3 t se volaba al cuadrado 9 9 entre 12 había sido 3 cuartos 3 cuartos la varianza es de 3 cuartos esos 3 cuartos nosotros le podemos tratar tratar de dar alguna interpretación cuando le saquemos su raíz cuadrada hemos dicho la raíz cuadrada es la que se interpreta y lo que me da lo que me da esto es en realidad una idea de de movimiento de dispersión alrededor de toda la curva digamos alrededor de toda la distribución normalmente a veces es mejor es mejor obtener una medida relativa de esto esta es la esta es la desviación estándar o lo que es la raíz cuadrada de la varianza si a esto normalmente nosotros le dividimos entre la esperanza que en este caso es 2.5 tenemos una tenemos una medida relativa de dispersión ya tenemos una medida relativa de dispersión que nos dice cuán dispersos están los datos ahora en esta distribución en particular que es la uniforme la varianza en realidad no nos dice mucho no nos ayuda en el fondo porque si es uniforme sabemos que puede ocurrir puede ocurrir cualquier cosa en cualquier pedazo de esta distribución no puede ocurrir cualquier cosa en esta entre el 1 y 4 puede ocurrir cualquiera con la misma probabilidad la varianza no nos dice nada porque no nos dicen no nos informa respecto a una posible concentración de información en algunas distribuciones que veíamos antes podíamos tener una curva y la curva nos decía bueno ahí se está concentrando la mayor cantidad de información y la varianza nos está diciendo cuánto se está alejando la información alrededor de ese punto en el caso de la uniforme no es no es posible eso porque las probabilidades están perfectamente distribuidas entre el 1 y el 4 por la presencia de esta línea recta así que no hay mucha utilidad en una lectura de la varianza ni de la esperanza la esperanza solamente nos está dando es el punto medio pero no nos habla nada respecto a concentración de probabilidad alrededor de algún valor así que eso hay que tener presente en esta distribución en particular en la distribución uniforme pero ya tenemos algunas de sus propiedades como tarea este ejercicio este ejercicio entrado por si acaso en el anterior semestre como uno de los como un ejercicio en esta parte es lo más complejo de este ejercicio es tratar de es tratar de darle o especificar la función dice la clase de un profesor está programada para comenzar a las 10 de la mañana pero él comienza su clase en un tiempo x que tiene una distribución uniforme en el intervalo 9.55 a 10.05 9.55 a 10.05 su clase empieza a las 10 pero él normalmente empieza a veces entre las 9.55 o empieza 5 minutos antes o 5 minutos después o en cualquier en cualquier minuto o segundo dentro de este rango de forma uniforme no es que está más concentrado sus clases de inicio de 10 sino que es completamente uniforme entre las 9.55 y las 10.05 pregunta es bueno cuál es la probabilidad de que él comience su clase dos minutos más temprano o cuál es la probabilidad de que él comience su clase dos minutos más tarde dos minutos más tarde tal vez ahí como como esto va a quedar sigue como tarea cuando les dé las tareas virtuales la siguiente semana voy a introducir ejemplos de la binomial de donde el uniforme el exponencial ahí posiblemente entre una pregunta muy similar a esta lo más complicado de esto es tal vez la la definición de la función de probabilidades no x la variable x puede ser el tiempo no o está bien el periodo o el inicio de la clase 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 no sabemos cuándo iniciar esa es la variable aleatoria solo sabemos que esta clase se distribuye uniforme y el inicio puede iniciar a las 9.55 o a las 10.05 ese es el inicio de la clase nosotros podemos definir la variable uniforme de diferentes formas en este caso podemos decir que es un uniforme de 0 a 10 por ejemplo es una opción de 0 a 10 porque hay un intervalo de 0 a 10 minutos el 0 para nosotros puede ser las 9.55 y el 10 para nosotros puede ser las 10.05 entonces eso es importante podemos verlo desde ese enfoque de 0 a 10 otra alternativa podría ser otra alternativa podría ser tratar de entender que la distribución uniforme para nosotros es de menos 0.5 perdón de menos 5 a 5 esta es otra posibilidad de menos 5 a 5 pensando que el 0 es inicio correcto menos 5 es digamos inicio temprano y más hacia el 5 es inicio tardío digamos retraso igual podríamos enfocarlo desde esta forma en ambos casos el resultado de las probabilidades debería ser exactamente igual es un tema más que todo de cómo vamos a definir inicialmente nuestra distribución uniforme en este caso el menos 5 corresponde a las 9.55 y el 5 corresponde a las 10.05 y el 0 corresponde a un inicio temprano o un inicio correcto del 0 hacia adelante esto igual puede ser de 0 a 10 si ya tenemos si hemos especificado eso la pregunta será cómo nosotros conceptualizamos estos dos a qué ser igual la probabilidad de que inicie dos minutos más temprano a qué ser igual la probabilidad de que inicie dos minutos más temprano qué tipo de probabilidad estará pidiendo acá si nuestra variable aleatoria está definida a esta la llamaremos la x1 ya esta va a ser la x1 de 0 a 10 y la x2 de menos 5 a 5 las dos explican el mismo fenómeno solo que la forma en la que hemos puesto el a y b son las que varían si nosotros trabajamos con la primera con la x1 qué probabilidad se está pidiendo dos minutos más temprano cuál es la probabilidad de que él comience su clase dos minutos más temprano para terminar esto y bueno lo demás va a quedar como ejercicio qué probabilidad estará pidiendo ahí o también podríamos verlo para el x2 digamos para el x2 cualquiera de las definiciones nos va a dar siempre el mismo resultado para el x2 tal vez es un poco más más fácil de entender esto la probabilidad de que comience su clase dos minutos más temprano es decir que el tiempo x se encuentra entre menos 2 y 0 entre menos 2 y 0 eso es lo que está pidiendo si fuera el x2 dos minutos más temprano entre menos 2 y 0 o dos minutos más tarde digamos ahora igual podríamos tal vez esto un poco mejorar la redacción ¿no? podríamos ponerlo la primera de que comience su clase hasta dos minutos más temprano hasta dos minutos más temprano hasta dos minutos más temprano si fuera esa la redacción hasta dos minutos más temprano y este fuera hasta dos minutos más tarde la redacción cambia bastante ¿no? o podríamos ponerlo a lo sumo dos minutos más tarde ¿no? a lo sumo dos minutos más tarde o más temprano a lo sumo dos minutos más temprano ¿qué dicen? si fuera si fuera este el caso hasta dos minutos más temprano ¿cuál sería la probabilidad que pedimos para el x2 principalmente que creo que va a ser el mejor para ejemplificar esto si fuera hasta dos minutos más temprano si fuera hasta dos minutos más temprano y esto lo podríamos contrastar contra a lo sumo ¿no? como lo podríamos poner a lo sumo perdón lo podríamos como poner a lo a lo sumo dos minutos más temprano ¿no? ¿cómo podríamos interpretar eso? hasta dos minutos más temprano o a lo sumo dos minutos más temprano una podría ser esta y la otra debería ser muy parecida a esta a menos cinco a dos ¿no? menos cinco a dos una de esta es hasta dos minutos más temprano y la otra es a lo sumo dos minutos más temprano a ver esto que quede como tarea voy a recordando esto de hasta ya lo sumo que lo han debido a ver en combinatoria y eso es importante un poco en esto del lenguaje ¿no? ya ya estamos a la 1 y 35 quiero darles espacio para que resuelvan los ejercicios virtuales antes a ver Micael la pregunta ¿influye a qué hora va a acabar la clase en este ejercicio? no no necesariamente porque la variable aleatoria es el inicio de la clase ¿no? la clase del profesor está programada para comenzar a las 10 es el inicio de la clase en realidad lo que se está modelando no sabemos a qué hora va a iniciar el profesor esa es la variable aleatoria podríamos reenfocar el ejercicio y decir el final de la clase del profesor es uniforme y varía en el intervalo en este caso por decir 12 1155 y 1205 ¿no? ahí sería otra la variable aleatoria y estaría más relacionada al final de la clase en este ejercicio está enfocada al inicio de la clase ¿no? y esa es la que se mueve de forma uniforme ya entonces terminemos acá no sé si tienen preguntas o consultas ah ya de las notas y las prácticas lo que les he comentado es que la siguiente clase les vamos a bueno la siguiente semana en realidad ¿no? la próxima semana voy a pasarle las notas acumuladas hasta el primer parcial ¿no? incluyendo esto de las de las evaluaciones virtuales relacionadas a los primeros temas sí así que tengame paciencia hasta la siguiente semana por favor ¿quién más? ya creo que es eso ¿no? así que nos terminamos terminamos la clase acá y nos vemos el día martes aprovechen este tiempo principalmente para resolver las tareas virtuales son tres ejercicios que terminan hoy hasta las hasta las once bueno hasta la medianoche así que eso ¿no? sí los ejercicios de Classroom también los voy a calificar hasta el tema hasta el tema del primer parcial eso más lo voy a incluir para la siguiente semana por favor ya super nos vemos entonces hasta el día martes chao chao a todos hasta luego Ulises se cuida gracias